La primera te prometo, junto a mi hermanito aquí, agradecido siempre con él, y se movemos en esta forma. Na na na, ah, sé que no te gusta muy bien lo que ando, porque tú no sabes que vivo pensando en ti. Y si me arrepentí, pude hacer locura, pero nunca mentí sobre lo que yo hacía, en lo que me mentía. No, no, a pesar de que me andaste jugando, tú siempre serás mía, y te prometo que no hablas, nada que no se pare, no, mientras yo vivo y mi caño dispare. Y te prometo que no hablas, nada que no se pare, no, a ti yambi, baby, te lo juro por estar, que me salgo de una cuando corona en la puerta, y un millón en la meta. Solo da pendiente, voy y vengo, así que haga malestar, solo imagina, súper clásico en Argentina. Quiero ver la cara de tu vecina, cuando vea que detrás de la casa hicimos la piscina. Na na na, ah. Ahora vamos a cantar su cuerpo herosa, featuring Memorito y Emil, a esta plena le gusta muchísimo a la gente, y yo le tengo mucho cariño, entonces dice más o menos de esta forma. No, 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 no. No, 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 no. Esta canción que viene, fue mi primera canción que la gente empezó a copiar, con la que la gente me empezó a reconocer y decirme que tenía talento, es de mucho cariño, se llama Rulitos, no me pregunto por qué se llama Rulitos, lo que saben, saben. Hice más o menos de esta manera. Y es que yo la conocí y me amaré por verla, sé que conseguí al intentar tenerla, le escribí romántico pero estaba terca, hasta que se dio y encaqué la tuerca. Que le faltaba su rompecabezas, siempre precavida pero a la ofensa de esa, por fuera del mazo y por dentro de fresa, no quiere un hombre, no, no quiere un hombre que le trate normal. Una criticar, sexo individual, le gusta el fútbol, le va al real, mejor estar sola, que alguien la trata mal, y dio su corazón, se me ha entregar un roto. Oh, oh, dio su corazón, se me arreglaron roto Y el piel, ah, y el piel, canela, rulito, un buen porte Tan atractivo, así seducir es un deporte Y no tiene a nadie, a nadie que le importe Ni que le pida pa' que se reporte Es piel, canela, rulito, un buen porte La próxima canción, y la última canción, se llama Que Nadie Llore Es la última canción que hemos estrenado Ni siquiera voy a hablar mucho, nada más voy a dejar que la escuchen Eso dice así, ¿verdad? Que Nadie Llore Como una Mercedes, yo te busque Que el propio biomáquine se me frustre Tus amigas, mamí, todas son de embuste Que hablen lo que quieran y que echas tú Y que Nadie Llore Como una Mercedes, yo te busque Que el propio biomáquine se me frustre Tus amigas, mamí, todas son de embuste Que hablen lo que quieran y que echas tú sé Someday so fresh, man No hay ver moda, sin tiempo en la vereda No quiero que nadie joda Mojequitos de amante, el toque No eres de caoba, la informática y segura la calma So sexy, mucha loca Quieres que le coloque el peño en la boca Y la magia, lo que bebe sin duda se choca Yo sé que la excita Que Nadie Llore Que Nadie, que Nadie, que Nadie K.I.B.L.A.I.Sonda Cablix Sunlight Y ya 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 Cháu que te vienes Y yo en la guitarra Cablix Sunlight J.Produce el Climax Studio Che el miti Y agracio con todo mi gente Rrrrr Cháu que no voy ¡Gracias!